Primer Congreso de Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial. Mesas redondas, conferencias y talleres en torno a trascendentes temas de actualidad. La intervención médico-humanitaria en la crisis del Mediterráneo y en contextos de conflicto armado. El tráfico de seres humanos, la formación y capacitación de profesionales sanitarios, la epidemia del ébola, la tuberculosis. Un encuentro los días 26, 27 y 28 de noviembre, donde se darán cita en el Colegio Oficial de Médicos de Granada profesionales sanitarios, instituciones, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales que trabajan en la intervención en emergencias humanitarias, la cooperación internacional y los derechos humanos. Organizado por la Fundación de los Colegios de Médicos para la Cooperación Internacional, la Organización Médica Colegial y el Colegio Oficial de Médicos de Granada. Asista al Primer Congreso de Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial a través de COMDATV en la sección Directos Granada. El Primer Congreso de la Universidad de Bahía panderal